Hoy presentas el misterio de la horquilla calavera, ¿de qué trata la novela? Es una novela que lleva a un joven de 18 años como personaje principal, se llama el Capigaray. Este es un chico que, de los que en las familias se conocen, como que no tiene ni oficio ni beneficio. Es decir, un chico que le falta todo, que no le interesa nada, que se quiere pasarse viendo la tele todo el día. Pero un día secuestran a su padre y los secuestradores lo eligen a él como el enlace. Entonces él se niega, claro, como no se considera capacitado. Pero igual termina, digamos, obligado por las circunstancias y por los delincuentes, haciéndose cargo. Para esto tiene que irse a Quilitla, a San Luis Potosí. Y allá va a descubrir un parque, un cerro lleno de esculturas. Que le van a llamar mucho la atención porque él es un hombre, un joven que no tiene ningún interés por el arte. Y entonces va a descubrir un libro que cuenta la historia, cómo se construyeron esas esculturas y quién las construyó. Que es un señor inglés que se llama Edward James. Entonces él va a estar ahí mientras está, lo llaman los secuestradores y a dónde tienen que ir. Y de cómo, mientras la familia está reuniendo el dinero, que están pidiendo bastante dinero para liberar al señor. Cuatro millones. Sí, cuatro millones de dólares. Entonces él mientras va conociendo el sitio, va conociendo el lugar de las esculturas, del pueblo. Se hace un amigo, un amigo que tiene una boa, que es una boa con la que sale en una carpa. Y bueno, él se va a ir transformando durante la historia. Es decir, la idea es que de ser un joven, no muero para nada, pues se empieza a reflexionar sobre quién es él, hacia dónde va, hacia dónde debe ir. Y de eso... Que allí se haya algunos misterios. Ah, claro que sí. Porque sobre todo el misterio de Orquídea Calavera, que es algo que él, digamos, no termina de entender. Porque eso, todos los jóvenes son muy realistas y no les interesa nada que tenga que ver con cosas que no entienden o que no vean. Y él es igual. Entonces, pero él va descubriendo cosas, va entendiendo percepciones, ve que el lugar tiene otras cosas. En su lugar hay muchas orquídeas, pero poco a poco él se va a dar cuenta que las orquídeas se alimentan con las pieles que las víboras desechan. Y como su amigo tiene una víbora, pues la víbora también a él simpatizan. Es decir, hay una serie de misterios que tienen que ver igual con una tradición mexicana que se conoce como el chamanismo, que está bastante presente también ahí en la novela.